Un hallazgo impactante por parte de transeúntes ahí en el puente Recoleta, Cardenal Caro, con esta calle. Cuando personas que estaban cruzando durante esta mañana se percataron que en el río Mapocho había el cuerpo sin vida, una persona que estaba flotando en dicho lugar. Por eso es que llamaron a bomberos, los cuales se encuentran a pocas cuadras. Llegaron y pudieron corroborar dicha situación. Ahí se contactaron con el Ministerio Público, el cual determinó que fuera la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, los cuales se estuvieron realizando los peritajes de rigor. El bombero de Santiago fue quien tuvo que extraer el cuerpo con diferentes maniobras muy complejas y posteriormente la Policía de Investigaciones se estuvo edificando diversos detalles. Lo primero es que se descartó la intervención de terceras personas, pero lo que no se descarta por parte de la víctima es que puede haber sufrido una caída accidental, algo que tiene que ser investigado. La víctima tiene 31 años, pero hasta el momento se está contactando a los familiares para poder conocer mayores antecedentes de esta situación trágica que ocurrió en la comuna de Recoleta. Tenemos algunas declaraciones. A la llegada de bomberos nos encontramos con un cuerpo en el lecho de río. Solicitamos la presencia de carabineros, los cuales por medio de la autorización de la Fiscalía dan la autorización para que nosotros podamos hacer la extracción del cuerpo. Se trata del hallazgo de un cadáver de sexo masculino de 31 años de edad quien fue encontrado en la ribera del río Mapocho, quien presenta su identificación conforme al trabajo del sitio del suceso y quien mantiene lesiones compatibles por caída de altura, sin embargo se queda a la espera de la causa de muerte, la cual será otorgada por el servicio médico legal. No, se descarta algún tipo de lesionología correspondiente a algún arrastre. Hasta el momento en su deceso se descarta la participación, no obstante nos quedamos a la espera de la causa de muerte que va a ser otorgada por el servicio médico. Bueno, los restos de la víctima ya fueron derivados por el servicio médico legal hasta el estamento de Avenida La Paz para poder esclarecer esta muerte que fue impactante por las personas que estaban transitando a esa hora de la mañana ahí en la comuna de Recoleta. Revisamos más...